Oigan, pues hablando de Cristian Nodal, ya que estamos en el tema, sus abogados emitieron un comunicado en respuesta a la demanda de 2.5 millones de dólares por presunto incumplimiento de contrato interpuesta por la empresa Alive Production y la controversia comenzó con la cancelación de un concierto que estaba previsto para el 26 de marzo del 2022 en Medellín, Colombia. Y vamos a ver la respuesta en el comunicado. Los representantes legales puntualizan varios aspectos clave. Primero, falsificación de documentos. El equipo de Nodal acusa a Alive Production de falsificar comprobantes bancarios inexistentes que además marca esta deuda. Los abogados aseguran que Nodal no debe los 2.5 millones de dólares que reclama Alive Production y que no hay resolución judicial que lo obligue a cubrir dicha suma difamación, ah, esa es una, luego difamación y daños a la imagen. El equipo legal expresó preocupación por el impacto de estas acusaciones en la reputación de Nodal y expresó confianza en que el proceso se resolverá de manera justa y transparente. Además, los abogados de Nodal señalan que Alive Production mantiene una deuda de un millón de dólares con JG Music, lo cual no ha sido pagada debido a que según ellos hay insolvencia de la empresa. O sea que ya se defendieron y dicen que Nodal no debe nada. Bueno, o sea, habrá que ver los jueces que es la decisión que toma, ¿no? Sí, porque además, a ver, sí tienen razón en el tema en el que empezaron a surgir muchísimos rumores que incluso empezaron a afectar a Nodal porque decían que él tomaba la decisión de, ay, ¿cuánto me cuesta la demanda? Páguenla, no voy. Y ese es un rumor que empezó a circular con muchísima fuerza que justamente decían, por eso no se había presentado a este concierto, o sea, justo el que está en pleito. El pleito. Que dijo, ay, ¿cuánto me salen a oír? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fans también se ven, o sea, dicen, oye, no se vale, ¿no? Entonces, creo que tienen todo el derecho de defenderse porque sí estaban corriendo rumores, pues, feos. Sí, de que no fue por el responsable. Ahora habrá que ver la descarga de las pruebas, qué es lo que presenta a Alive Production y también la empresa de Christian Nodal, ¿no? Es que cada abogado dice... O sea, lo que es un hecho es que no se presentó el señor. Pero aquí hablan de falsificar unos, las cuentas bancarias o los depósitos y otros contratos. Entonces, los dos se están acusando durísimo. Sí, sí, hay que dejar que acabe el proceso. Vamos a leer, giro a la información, un giro de Tuercam, y todo indica que Thalía hizo un viaje expreso a México para visitar a su hermana, Ernestina Sodi, quien continúa desafortunadamente hospitalizada tras sufrir un infarto. La cantante compartió algunas imágenes y agradeció a sus fans por unirse en oración y sumarse a la donación de sangre. En un mensaje publicó lo siguiente, Thalía, su familia hemos estado cerca de ella.